Espero que hayan tenido una super semana, soy TM y bienvenidos a otro video más. La película de Sonic retrasa su estreno a febrero de 2020 por la gran crítica que ha recibido por su diseño. Y no olvides suscribirte y darle un click en la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de nuevos videos que voy subiendo a semana a semana. Los diseñadores prometen tomarse el tiempo necesario para hacer mejor a Sonic y ofrecer la mejor adaptación posible. Sonic the Headshot, la película del famoso personaje de Sega, estrenó hace unos días un polémico trailer en el que veíamos el aspecto final del personaje. Excesivamente realista y con algunas decisiones estéticas que no convencen a los seguidores. La figura del erizo se convirtió en memes en apenas unas horas. Ante la respuesta negativa, Paramount ha decidido retrasar el estreno previsto en noviembre para el 14 de febrero de 2020. El personaje será rediseñado buscando un aspecto más acorde con él de los videojuegos. El director Jet Flower, que admitió que no se había hecho el trabajo correcto con el ícono azul. Ha comunicado este cambio en la fecha a través de Twitter. Nos tomaremos un poco más de tiempo para hacer a Sonic de la forma correcta. El mensaje es alto y claro. No están contentos con el diseño y queremos cambios. Va a suceder de Calcaba. Hace unos días el cineasta comenta que tanto Paramount, Pitcher, productora como Sega, propietario de la licencia, están comprometidos en hacer a este personaje lo mejor posible. Yugi Naka, padre de Sonic, agradece hace unas semanas este cambio de actitud. El apoyo de los fans ha sido esencial según admite Naka, quien agradece su determinación. Es de esperar que la película estuviese ya en postproducción, cuando se realizan los ajustes necesarios en los efectos digitales y se integran el tipo de creación con las secuencias rodadas con actores y actrices reales. La cinta está protagonizada por James Mardin, Dick Azumter, Franz Ed Turner y Gene Carried, que harán de Dr. Robo Nick, mientras que Ben Shore dará voz a Sonic. Nos contará cómo el sheriff de Greenhill descubre por casualidad a un extraño ser que ha estado causando problemas y robando los más variados objetos del pueblo, gracias a su velocidad. Pronto él y sus compañeros policías se verán envueltos en una aventura que los llevará a San Francisco luchando contra el Dr. Robo Nick. Y dime tu opinión, ¿crees que en estos tres meses logran rediseñar a Sonic como el de los videojuegos? Gracias por ver el video, si te gustó regalarnos un like y no olvides compartir esto con tus amigos y por favor suscríbete a mi canal para más videos como este. Yo soy TM y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!